¡Hola! ¡Qué bien que llegaste! ¡Sí! ¡Te estábamos esperando! ¡Ven, acompáñame! Te voy a contar las cosas nuevas que tengo en mi cuarto. ¡Yo también los acompaño! Por aquí está mi nuevo escritorio de melamine. Es multifunción. Con mi hermana la ponemos en L o la extendemos pegada a la pared, cuando necesitamos espacio para jugar. Es resistente y alcanza para todos mis útiles. ¡Y hasta para los juguetes! También tengo una silla con un espaldar de malla súper cómoda. Y este toma todo que me gusta porque no se derrama. Yo tengo un igual. ¡Ah! Y ordené mis colores y plumones en estas casas organizadoras para hacer mis tareas. Tiene varios espacios. Ahora vamos a mi cuarto. Lo decoramos todo estilo gamer. Acá tengo esta lámpara. La luz es blanca y me ayuda a concentrarme para estudiar. Y leer cuentos. Y esta silla, de la que se usan para videojuegos. ¡Pruébala! Se regula de arriba, hacia abajo, para estar cerca del teclado. ¡Está barabaza! Además combina con su escritorio estilo gamer. ¡Sí! Y tiene varios compartimientos y un nivel adicional para colocar el monitor encima del teclado. Así cuido mi costura. ¡Ah! Y aquí en la pared está mi organizador metálico para libros y lapiceros. Con todo esto, mi hermano y yo, ya estamos listos para clases. ¡Ay, obvio! Encuentra de todo y arma tu espacio para estar siempre listos para clases en nuestras tiendas. En sodimac.com.p a través de la app WhatsApp o Venta Telefónica.